La Junta del Barrio del Carmen Vamos a romar grabando todo lo que tiene que ver el cubrimiento del carnaval de Buenavista 2023 ¡Que vive el carnaval de Buenavista! Porque María José se baila y se goza como es ¡Acompañemos con las palmas a salir! ¡Arriba Buenavista! Porque este carnaval es nuestro Es el carnaval 2023 Bienvenida María José, te damos la bienvenida a nombre de la Junta de María José A nombre de todos los presentes, muy buenas noches Y esperemos que te estés disfrutando y gozando de estos carnavales de Buenavista 2023 Y yo quiero que Buenavista le brinde un fuerte aplauso a esta hermosa mujer ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Eso es lo que queremos Buenavista! ¡Que estés mujeres se disfruten del carnaval! ¡Que estés lujeres se gocen del carnaval! ¡Que estés lujeres se gocen del carnaval! ¡Eso es lo que queremos Buenavista! ¡Que el carnaval de Buenavista! ¡Que el carnaval de Buenavista! Te damos la bienvenida de corazón Se me proviene Se me divino macho Se me gallinazo Se me vino sin caño Se me vino sin caño Se me vino sin caño Se puede que me dé espacio Recuerden que el carnaval Es la expresión de cariño Que ilusiona desde niños Nuestra alma angelical Yo los invito a gozar A bailar, a divertirse No quiero ver caras tristes Quiero verlos disfrutar Aquí está María José La adicta y representante De nuestros barrios Esta noche Oiga Representado Añisto Estos no se ven en nuestro municipio Porque ahora sabéis la moto Murro La vida es de colores La vida es de colores ¡Ahí! La vida es de colores La vida es de colores La vida es de colores ¡Venga! ¡Vamos, Buena Vista! ¡Disfruta tu carnaval! ¡Vamos, Buena Vista! ¡Vamos, Buena Vista! ¡Vamos! 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 ¡Esa buena vista! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Esa buena vista! ¡Vamos! ¡Esa buenas! ¡Vamos! 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 ¡Esa buena vista! ¡Gracias! 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 Esa es la belleza de Buenavista el carnaval de nosotros Yo iba por esta calle Por esta calle y yo me encontré al señor Raffo Raffo, de San Diego para que sepan todito porque es que yo no le sé el apellido se me olvidó Raffo regala a mi hija una bolsita de agua que yo tengo ni un peso mi hijo, estoy en bondad él me dijo vamos por aquí vamos por aquí vamos a ver que cuando él se va a meter la mano al bolsillo él no se dio cuenta, yo no sé qué pasó y se le juega ahora ya ya te voy a decir lo que pasó o mejor no digo vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así no arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba porque la vida es la obra de María José esta es tu noche mágica este es tu noche de colaboración yo quiero que buena vista le digo un fuerte aplauso a María José arriba, arriba, arriba arriba, arriba eso la vida es la vida es la de colores 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 eso sí yo quiero que a la gente me le brinde muchos colores ahí está María José hoy brindos a ti para que celebres y goces de tu caseta al máximo en este carnaval donde siempre se baile y se goza como es muchas gracias buenas noches público presente buenas noches a este hermoso jurado María José hoy brindo el nombre tuyo para que en tu colaboración todo te salga bien los invito a que gocemos hasta que salga el sol hasta que escuchemos el primer canto de un gallo carnaval 20-23 donde siempre se baila y se goza como es buenas noches público presente buenas noches jurado presente María hoy brindo por ti para que te goces al máximo tu caseta y los invito a que se gocen sanamente esta caseta muchas gracias buenas noches reciban un cordial saludo a todos los presentes permítanme presentarme soy Lisa Rieta orgullosamente representante de mi zona rural María José hoy brindo por ti porque te goces tu caseta al máximo goces estos carnavales 2023 donde siempre se baila y se goza como es hoy en mi noche de coronación le doy gracias principalmente a Dios a mi madre y a mi padre en el cielo a mis compañeras a mi público presente a mis jurados calificadores y a mi pueblo buenavistero hoy les quiero decir que con María José los carnavales se bailan y se gozan como es ¡Bravo!